Bueno, mire, yo creo que en esta cuestión hay que dividir lo que es el ámbito personal, en este caso la reacción de la familia, reacción de la familia que lógicamente es respetable. Y con independencia de esa reacción de la familia, pues lógicamente la posición tiene que ser la de pedir el máximo respeto y pedir respeto a las decisiones de los tribunales, a las decisiones de la justicia. Por lo tanto, bueno, la sentencia definitivamente aún no ha salido, creo que saldrá definitivamente para septiembre y en este caso, bueno, pues quizás lo más grave que podemos evaluar hoy, tras conocerse el fallo de la sentencia, porque no se conoce la sentencia, definitivamente hasta septiembre es quizás la reacción del Partido Socialista o de los responsables del Partido Socialista. Y porque estamos hablando de que es unos responsables políticos que están buscando permanentemente justificar lo injustificable, tapar el verdadero escándalo de corrupción que significó los ERE y lo que es peor, buscar justificación de lo ocurrido. Mire, yo lo que aprovecho su pregunta para decir es que lo primero que tiene que hacer el Partido Socialista es pedir perdón y reconocer el gravísimo daño que ha hecho Andalucía, pudiéndose responsable del mayor caso de corrupción de la historia de la autonomía.